En los últimos meses, las redes sociales se han convertido en una vitrina pública para denunciar las nuevas modalidades de asalto que están ocurriendo en Managua, desde los robos y chapeos a vehículos que se encuentran parqueados en áreas comerciales, hasta persecuciones en motocicletas y automóviles con alta peligrosidad. Sin embargo, la policía sostiene que las denuncias de robos y delitos más bien están disminuyendo. Vladimir Vásquez habló con las víctimas y nos cuenta la historia. A finales de agosto, una joven fue asaltada en las colinas y compartió en redes sociales el siguiente video. Denuncias virtuales como esta son cada vez más frecuentes. Cruzar de un barrio a otro tiene que estar dando mordida. La noche del 5 de septiembre, la periodista Gabriela Selser conducía hacia su casa en carretera sur. En el semáforo del Club Terraza, un auto empezó a seguirla. Continué el camino, pero el vehículo venía detrás, encendió luces, eran unas luces verdes y comenzó a seguirnos. Me di cuenta que no seguían porque empecé a acelerar y él aceleraba también. Pasamos toda la pista de la UNAM con el vehículo detrás. Cuando tomamos la suburbana yo empecé a... aumenté velocidad y ellos también venían detrás todo el tiempo. Y al llegar a los semáforos del sombrero, que le llaman, del memorial, nuevamente intentaron interceptarme. Ahora por el lado izquierdo yo me detuve porque estaba en rojo y porque venía una moto en sentido contrario. Si no, me hubiera volado la roja. Pero el carro ya con más velocidad otra vez se acercó con las luces apagadas. Los perseguidores de Celser no lograron cometer el delito. Mientras manejaba, su hija logró comunicarse con su padre para que las esperara con las puertas abiertas. Después del kilómetro 9 de la carretera sur, el vehículo ya no las seguía. La misma noche, Elsa Hassan salió de Galería Santo Domingo después de ver una película con sus hijas y una sobrina. Eran las 10 de la noche y se dirigía a su casa en carretera Masaya. En el camino, dos motociclistas surgieron de la nada para perseguirla. Yo entro en el 13.2, que es mi casa, y es un camino que pocas personas transitan. Entonces, como veo que lo tengo pegado, es decir, justo detrás del bumper, entonces yo digo, me están siguiendo. Ya lo evidencio, era a mí que me seguían. Entonces, obviamente el nerviosismo de mis hijas y nosotros buscamos una opción que hacer. Y pues decidimos meternos a un residencial que conocemos por ahí para despistarlo, digamos. Dimos la vuelta y ellos no nos siguieron. Pero los motociclistas reaparecieron en pos del vehículo donde viajaban las cuatro mujeres. Hassan se desvió a otro residencial cercano y llamó a su esposo para que las auxiliara. Te cuento que nos afectó mucho porque a pesar de que no se finalizó el asalto, no supimos realmente qué era lo que querían de nosotros, pero obviamente era robarnos. Te sentís afectada porque ahora no puedo andar en ese lugar después de las 10 de la noche. Es decir, yo a las 9 de la noche no paso por ahí sola. Ni hijo que mis hijas lo hagan. Cosa que antes lo hacíamos normalmente. Mientras las denuncias se incrementan en las redes sociales, los reclamos ante la autoridad disminuyen. Según estadísticas de la Policía Nacional, entre 2014 y 2015 se presentaron 130 denuncias menos. También se incrementó la cantidad de casos sin resolver en 114. Definitivamente ha habido una variación en la modalidad de la creación de un asalto. Pues porque significa que las personas están dirigiendo los asaltos hacia cierto grupo de población. Pues sí, yo he visto igual en redes sociales que está incrementándose el porcentaje de denuncias de personas que han sido asaltadas o intentados o en intentos de asaltos con un vehículo. Yo creo que los niveles de inseguridad van a empeorar. Para el experto en seguridad Roberto Cajina, la disminución en las denuncias oficiales es resultado de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las autoridades. Es una especie de química estadística en donde se toman los datos estadísticos, se ponen en el laboratorio y se reducen ya para dar la imagen de un país seguro, un país en el que se puede invertir, un país en donde la violencia prácticamente es cero y que coincide con una política estatal. Pero creo que tú debes haber visto las declaraciones del presidente del Banco Central que dice que el 3.8% de los Nicaragües está desempleado. Pensé ir a poner la denuncia, pero luego me detuve porque dije, bueno, voy a decirles que me siguieron, pero no me robaron nada. O sea, no me asaltaron, no me robaron, no perdí nada, solo alguien que me siguió. Entonces, por otro lado, pues sé de casos de gente que denuncia y que le dicen vuelva mañana porque no hay papel o no está quien le tome la denuncia, a mi hija le pasó. El chapeo de vehículos es una de las denuncias más comunes. Fue el jueves el robo y el viernes pasé todo el día en la policía. A la periodista Marta Solano le robaron la placa de su vehículo en el parqueo de una universidad. La vigilancia privada no respondió por el hecho. Cuando ya venía de regreso en Metro Centro, vi que mi carro no tenía la placa delantera. Por un momento pensé que me la habían robado en el estacionamiento de Metro Centro, pero al revisar lo que habían grabado las cámaras de seguridad, el personal me dijo, no, usted entró aquí y ya su carro venía sin la placa delantera. Entonces regresé a la UCA pensando en que o me la robaron o se cayó ahí, porque al salir de mi trabajo, antes de todo eso, pues estaba 100% segura que la llevaba. Y en la UCA fui, regresé al lugar donde me había estacionado antes y no había nada y el guarda me dijo que probablemente no me la habían robado en la UCA y que a lo mejor se me había caído en cualquier lado. El visitante a un centro comercial o una universidad es esencialmente un consumidor. ¿Existe algún mecanismo que lo proteja en estos casos? Cualquier reclamo por daño o perjuicio. Juan Carlos López es el coordinador del Centro Jurídico de Defensa del Consumidor. El artículo 83 que te establece de la responsabilidad solidaria que va a tener el dueño, el propietario del establecimiento comercial sumado a la empresa de vigilancia que te pueda otorgar. Lo que presupone la ley y el objetivo primordial en el espíritu condensado es que lo que sí tiene la potestad, la beligerancia de revisar es cuando en los casos donde existe algún tipo de vehículo y de ahí una colisión posiblemente en caso de que te puedan otorgar la información, las imágenes, los videos. Más allá de compartir las imágenes si así lo desearan, las empresas de seguridad privada no tienen ninguna obligación legal. Sin embargo, en algunos casos las que pagan seguros pueden asumir parte de los costos de las pérdidas del afectado. Las empresas de seguridad pueden hacerlo mediante modelos de seguros, no todas las empresas tienen la posibilidad de obtener seguros, la ley no les obliga a las empresas de seguridad a obtener seguros necesariamente, aunque hubieron reformas relacionadas con la ley de la policía y otras normas conexas que te determinan mayor responsabilidad del sector o vigilancia por determinados sectores por el Ministerio de Gobernación para las empresas de seguridad. Las empresas de vigilancia tampoco están obligadas por ley, la víctima debe acudir a la gerencia y apelar a su buena voluntad. Pero si las aseguradoras deben de responder por los chepeos, porque vos pagas hasta por eso, en tu póliza, las aseguradoras no quisieron hacerse responsables. O sea, en términos generales nadie quiso responder ante esta situación y la cuestión quedó así en el aire, que solamente estos centros comerciales o tiendas independientes van nada más a ayudarle al ciudadano que tenga X o X pérdida de la cuestión, los videos. Durante el primer semestre de este año, el INDEC recibió 32 denuncias de robos, la mayoría de estas en los parqueos de centros comerciales. Está pasando a diario. Si no es en Metro Centro, es en Santo Domingo, es en América, es aquí, en todos los centros pasa. Entonces, realmente esto ha ido aumentando lo que nosotros creemos. Hay veces que debe haber un poquito más de seguridad de la policía ahí, porque las empresas de vigilancia, ellos dicen que no van abajo. Los funcionarios del COSET han perdido ahí computadoras que dan miedo. Porque en Nicaragua tenemos la seguridad privada más pequeña de la región centroamericana, porque en Nicaragua el número de vigilantes o de agentes de seguridad del sector privado está muy por debajo del resto de la región. Entonces, lo mismo sucede en este sentido, en cuanto a lo que son esos delitos que vivimos los ciudadanos. Porque estos son delitos que ya nos toca vivirlos como ciudadanos. Si vas caminando, si vas en un bus, si vas en un mercado, y entonces que te roban la cartera, que te roban el celular. Son situaciones, yo aquí me robaron mi computadora. O sea, no somos ajenos, no hay nadie que esté ajeno a que no sea en ese aspecto sujeto a este tipo de realidades. Las denuncias en las redes sociales le permiten desahogarse a la ciudadanía, pero no contribuye a castigar el delito de forma efectiva. Yo me pregunto sobre este montón de denuncias que hay ahora en redes sociales. Si estas denuncias están siendo dirigidas hacia la institución policial. Porque es cierto, las redes sociales son ahora un mecanismo para denunciar cosas. Para donde los ciudadanos se sienten empoderados, ¿verdad? Y poder decir qué me molesta, qué me indigna o qué me pasa incluso. Pero si estas denuncias no son reportadas ante la institución policial, al final de cuentas son denuncias que quedan ahí, en el ciberespacio, pero que no terminan de realizar acciones concretas, ¿verdad? Porque realmente quien tiene la potestad de garantizar la seguridad de las personas es la Policía Nacional. Creo que la policía no ha sido capaz de entender la capacidad de la delincuencia de adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevas condiciones. Y no reacciona entonces a esa readaptación que hace la delincuencia. La mayoría de las denuncias en redes provienen de mujeres, como un eco virtual de la ola de violencia de género que sacude al país. Debe de haber algún grupo de delincuentes, alguna banda que no se ha detectado, que anda buscando cómo asaltar mujeres porque nos ven más vulnerables, pues, y de hecho lo somos. Entonces me parece que falta más presencia policial en las calles de noche. Lo que se me ocurre es que todas estas bandas que andan asaltando en vehículos por las calles de Managua podían utilizar mi placa en cualquier otro vehículo, cometer algún delito, y si la víctima o algún testigo ve el número de placa, entonces confunden. De cuenta que nos afectó mucho porque a pesar de que no se finalizó el asalto, pues, no supimos realmente qué era lo que querían de nosotros, pero obviamente era robarnos, pues. Te sentís afectada porque ahora no puedo andar en ese lugar después de las 10 de la noche. Es decir, yo a las 9 de la noche no paso por ahí sola. Ni dejo que mis hijas lo hagan, pues. Cosa que antes lo hacíamos normalmente. Este es el testimonio de las víctimas de esta nueva ola de asaltos. Y nosotros lamentamos que las autoridades de la Policía Nacional se sigan rehusando a responder las preguntas de la ciudadanía a través de la prensa independiente. La seguridad pública es un derecho ciudadano, no es un patrimonio privado o partidario. Y la Policía Nacional debe restituir el derecho de los ciudadanos a preguntar y ser escuchados y a rendir cuentas sobre el servicio que brindan a la población. Y ese secretismo sectario es también una de las causas de la pérdida de confianza de la población en la institución, que induce a algunas personas a no presentar denuncias. De manera que es en el interés de la Policía Nacional restablecer la confianza para que las denuncias puedan ser investigadas. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.